La venta de arreglos florales, artificiales y naturales no hicieron falta en este día en el que se conmemora el recuerdo de los seres queridos que ya partieron de este mundo. Los comerciantes del mercado central en San Salvador aprovecharon esta fecha para ganar un poco más de dinero con la venta de este tipo de artículos de decoración para las tumbas en los cementerios. Bueno, ha estado bien, gracias a Dios. La gente ha venido a comprar. ¿Va a llevar? Este, ha habido bastante influencia. ¿Hasta qué horas estará este día por acá? Hasta las 5 de la tarde. ¿Una invitación para que la población se acerque a comprar los productos aún hay tiempo? Bueno, que se acerquen porque hay de diferentes tipos de flores, le tenemos coronas y hay bastante seguridad también. ¿Qué ha venido más o menos? Porque el año pasado estuvo cerrado, allá estuvo abierto. O sea, que el año pasado casi nos vendimos. ¿Una invitación para que la gente se acerque por este sector, ya que todavía es hora de... Bueno, aquí la gente va a esperar a todas las personas que van a comprar en la tarde, aquí estamos, para servirles a todos.